Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El régimen de Venezuela considera una advertencia el traslado del buque de conflicto británico a Guyana. Es una medida temeraria y guerrerista que rechazamos contundentemente, afirmó el diputado chavista Ángel Rodríguez. Estas provocaciones ponen en riesgo la paz y estabilidad del Caribe y Nuestra América, declaró el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El régimen de Maduro en Venezuela condenó este martes que el Reino Unido haya decidido enviar un buque de conflicto a Guyana en medio de la disputa que mantienen ambos países sudamericanos por la Guyana-Esequiba, territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y minerales. Según informó el domingo la cadena británica, el Reino Unido está preparando el envío del buque como muestra de apoyo militar y diplomático a Guyana. Algo que el diputado chavista Ángel Rodríguez, presidente del Parlamento Latinoamericano de Venezuela, calificó este martes como una clara amenaza a la paz en la región y una provocación que vulnera el derecho internacional. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. La doctora Cecilia Sosa Gómez es jurista y político. El país la conoce perfectamente. Ha ocupado los puestos más importantes dentro de la justicia venezolana porque fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia del 89 al 99. Es más, fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia y el 24 de agosto del 99, cuando renuncia a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, lo hace con la denuncia del fin del Estado de Derecho en el país. Es mujer polémica realmente. Fue inclusive precandidata presidencial. Y como la noticia más destacada del día 26 ha sido María Corina y la inhabilitación o la habilitación que va a dar o dio el Tribunal Supremo de Justicia, la pregunta es si no existe el Estado de Derecho, ¿qué importa que esté habilitado o inhabilitada? Eso lo decide el apoyo de la enorme mayoría del país. Él, ella es la candidata de la enorme mayoría del país. ¿Qué dice? Bienvenida la autora Cecilia Sosa. Bueno, de verdad, muchas gracias por poder conversar este tema porque considero que es un tema que escapa realmente al tema jurídico. Este es un tema eminentemente político y no precisamente político constitucional, sino político en su esencia más genuina. Este es un país en este momento que está regulado por las negociaciones de Barbado. Tenemos que aceptar esa realidad. Fíjate que en Barbado se suscribió un acuerdo que, por cierto, es vinculante sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos. Suscritos por ambas delegaciones el 17 de octubre, fíjate la fecha, del 2023. Y lo publicaron en Gaceta Oficial como para que nadie se pueda escapar de su cumplimiento el 19 de octubre del 2023. Muy resumidamente, porque tiene como tres páginas ese acuerdo, donde llegan a un nivel de detalle bastante importante del tema electoral. Tiene una primera, digamos, un primer punto en que las partes reconocen el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre. Tú me dirás, si es una interpretación decir que si las personas que están inhabilitadas por intereses políticos no estaría necesario levantarles esa inhabilitación para que pueda cumplirse ese punto del acuerdo. Porque dice respetar el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para. Bueno, ya nosotros los seleccionamos, los opositores ya seleccionamos en las primarias a un candidato, en este caso es María Corina Machado, y de acuerdo a este punto primero, ella no podría, digamos, estar inhabilitada bajo los criterios vinculantes de este acuerdo, que creo que creo que es el número dos, es un acuerdo parcial de Barbado. Entonces, cuando tú me haces la pregunta, yo te contesto. Bueno, ir al tribunal, lo dijo varias veces María Corina, y otros inhabilitados también fueron, fue consecuencia de este acuerdo, pero de una negociación muy directa con los Estados Unidos. Te digo esto porque si tú buscas en uno de los, del mismo, del mismo día en que se terminaba el lapso para presentar la solicitud de que les levantaran ante la sala político-administrativa, las inhabilitaciones, que creo que era el 15 de diciembre, efectivamente María Corina fue el 15 de diciembre en la tarde, ella es felicitada por la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, por esa, el arrojo y la maravilla, la fuerza con que ella había presentado ese escrito. De manera que es importante saber qué dice el escrito, porque el escrito, los abogados, que hemos tenido la oportunidad de leerlo, porque ha estado en las redes, todo el mundo está muy satisfecho jurídicamente del contenido del mismo, pero, por muy perfecto que sea, aquí se está jugando, pero, vamos a decirlo, si Maduro es un charlatán o no. Por lo menos en el tema de las inhabilitaciones. Entonces, esta inquietud que ha habido ayer, hoy, de que apareció el acto, en principio pareciera que lo que hizo la Contraloría fue mandar un acto, por cierto, no lo hemos leído, pero, ya tú sabes, los corrillos dicen que tiene una fecha, no sé, de hace como dos años, o sea, un acto que es una vía de hecho, como efectivamente el abogado que la acompañó, alegó y solicitó un amparo. Entonces, me imagino que los otros inhabilitados también pidieron ser amparados, una medida, y si la amparan, perfecto, si no la amparan, también es perfecto. Tú podrás decir, pero, ¿por qué me río? Bueno, porque la Constitución tiene la solución, esa es la verdad. Lo que pasa es que, o el régimen no la lee, o sea, nada más la sacude, la muestra, y muchos de nosotros tampoco la leemos, porque seguimos pensando que esa Constitución es de Chávez. Y resulta que a Chávez no le interesaba esa Constitución, por eso quiso reformarla, ¿no? Y la quiso reformar y, de hecho, la reformó después. La resolvó de hecho, porque es que este es un gobierno que trabaja con los hechos, no con el derecho. Ok, entonces, el punto aquí está... Por cierto, y es bueno volverlo a repetir, buena parte, la mayor parte de esa Constitución es la misma Constitución que hicieron los partidos políticos después de la caída de Pérez Jiménez. Aproximadamente un 40% las normas están inspiradas en la Constitución del 61, eso no cabe en la menor duda. Y las que se agregaron, felizmente, correspondían más bien a garantías de derechos que no estaban en la Constitución del 61. Por ejemplo, yo te reconocí el derecho a ser amparado por un tribunal y decía en los términos que la ley establezca. Ahora no, por eso es tan larga. En dos palabras, no hay que angustiarse que si está inhabilitado o no está inhabilitada eso, ni hay que angustiarse porque no se está rigiendo por el Estado de Derecho ni nada de eso, ni siquiera por la Constitución. Pero, en Barbados, las partes dijeron que se iban a regir por la Constitución. Lo que pasa es que cada quien interpreta la Constitución, sobre todo el régimen, como le da la gana y le conviene. Sí, lo que pasa es que aquí no hay interpretación posible porque la norma es absolutamente clara. La norma es absolutamente clara porque, fíjate lo que dice la Constitución, porque no hay nada mejor que leerla. Dice artículo 65. No podrán optar a cargo alguno de elección popular vetado quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos, delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público dentro del tiempo que fije la ley a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito. Es decir, vamos a suponer lo que no es verdad, pero vamos a suponer que la Contraloría inventó un acto administrativo. La inventó y le puso que quien había cometido ese delito se llama María Corina Machado. Vamos a suponer que le mandaron ese acto al tribunal. ¿Qué puede decir el tribunal? Puede decir, amparo a la señora María Corina Machado porque efectivamente lo que usted ha pedido es correcto, es decir, este es un acto de hecho, porque usted nunca ha sido notificado. Eso puede ocurrir. Políticamente es lo que está esperándose. También puede decir, mire, lo siento, pero acabo de recibir un acto administrativo que, bueno, que ahora usted tiene conocimiento de él, pero usted no ha ejercido los recursos correspondientes. Esta postura de si es importante o no la decisión es solamente a los fines de Barbado, pero no a los fines electorales que se realizarán para presidente de la república el segundo semestre del dos mil veinticuatro. ¿Por qué? Porque la señora María Corina Machado, la líder de la oposición, casi por aclamación de las primarias, es la candidata a ser inscrita como presidente de la república y ella no ha sido condenada por ningún delito. Es decir, ella lo que tendría eventualmente si el gobierno insistiera, que ojalá que no, es en un acto administrativo sancionatorio, pero bajo ningún respecto, es un delito, no está juzgada como delito, no hay sentencia firme, no hay un acompañamiento de la condena de esa inhabilitación, de manera que igual si dijera que sí existe, la señora tiene que ser inscrita, porque no hay certeza judicial de que ese acto administrativo generó la actitud o el comportamiento hacia un delito. Esa es la verdad. Ahora, pase lo que pase, ella es la candidata a la presidencia de la república. Y pase lo que pase, si tenemos que demostrar que la enorme mayoría del país está dispuesto a defender a su cantidad. Exactamente. Piense uno como piense, sean esos que todavía piensan en derecha, izquierda y ese tipo de cosas, y no en un buen gobierno que disminuya la pobreza y todo ese tipo de cosas. para que internacionalmente, además, se den cuenta que el pueblo venezolano está en la lucha. Muchos dirán, bueno, pero es que llevamos todos los años desde con mis hijos no te metas. Creo que fue en el primero o segundo año de Chávez. Hasta ahora siempre hemos estado en la calle, nos han matado en la calle. El 11 de abril tumbamos, obligamos a Chávez, que violó la constitución, a que renunciara. Firmó su renuncia tres veces de puño y letra. Y ahí están ellos, regresaron. Pero internacionalmente, para que sigan las presiones y aún más las amenazas de que si no habilitan a todos los candidatos para la presidencia, las sanciones serán mayores. Y también yo creo que hay que recordarle en el cumplimiento de ese acuerdo, los presos políticos que todavía se mantienen allí. Porque sabemos que hay una, también un punto importante en ese acuerdo de precisamente, digamos, no tener presos políticos. y me da la impresión que ese 15 de diciembre era para ambas cosas. Tanto para presentar la solicitud y limpiarle un poco la cara a la cuestión jurídica y soltar a los presos también para limpiar un poco la situación de abuso. Pero esos presos van a ir soltando a cuentagotas porque todas esas dictaduras cuando están presionadas y están ahogadas, van haciéndolo a cuentagotas para que pase el tiempo. Sí, pero el tema es pensar en ello. Claro, claro. Pensar en ello porque es... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.